Aquí está, y aquí está el disparo Calculo mal el disparo y ahí está el resultado Es de elogiar lo fácilmente que se fue del contrario Pero no disparó tan bien como le hubiera gustado ¡Buen cabezazo! Están algo indecisos, tienen la posesión pero no penetran de medio campo para arriba Y así no conseguirán nada de lo que quieren Y a Quinta Manuel Fernández Hacen bien en mantener la posesión Y Nebden Ahí está, ya Quinta Manuel Fernández ¡Pueden enviar el centro de nuevo! Romariz Canute Perea Raúl Albiol Todo igual aquí, no parece que vayan a cambiar mucho las cosas antes del descanso Le arrebató el balón, bien defendido La pega fuerte en largo No hay tiempo ya, el árbitro vuelve a mirar su reloj Y la lanza hacia adelante Estamos en el descanso La verdad es que veo a algunos jugadores bastante cansados ya Así que puede que haya cambios en la segunda parte Ahora que ha terminado la primera parte, Juan Carlos, ya podemos hacer una pausa Creo que la rapidez del juego al principio causó sorpresa incluso a los jugadores más experimentados No, 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 no